Yo creo que Sky Rojo es tripidante, descarada, es valiente, es arriesgada, adrenalina, explosiva. Todas esas cosas es Sky. Y ahora monaguillas a bailar. Sky Rojo comienza cuando tres mujeres víctimas de trata llenan a su proxeneta y huyen del club donde estaban secuestradas y comienza una persecución por el desierto. ¡Arranca, carajo! No hay nada mejor que salir de nuestro mundo, de nuestro micromundo y entrar en otros gracias a la ficción y encima pasarla de puta madre. Es muy divertida, es muy estética. La acción no para nunca es un tercer acto constante. Creo que el formato que tienen de media hora es una estrategia. Tiene tanta adrenalina esta serie que creo que ponerla una hora le puede dar un infarto a alguien. Compartados. Uno, dos, tres. ¡Carmen y la puta madre! Para el coche. No para el coche. Yo creo que una de las frases de las primeras que escribimos cuando estuviéramos diseñando la biblia era estar vivas cinco minutos más. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Y yo creo que esa sensación fatalista de las chicas nos metía en una cinética y en una vida salvaje. ¡Hijas de puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Corre! Siempre vamos intentando explorar territorios que nos suponen también un desafío para nosotros a nivel profesional. Y aquel que tiene la idea más complicada, pues vamos a por ella, ¿no? Miedo es una patata caliente. El que se la queda, pierde. Pero creo que lo más difícil no ha sido la acción, sino cómo diseñar, generar las personalidades de nuestros personajes. Todos los personajes hacen funambulismo, ¿no? ¿De dónde ha salido Coral? ¿De dónde ha salido? Coral es un personaje misterioso. No entiendes muy bien qué hace en el club. A priori no pega ni con el ambiente ni con las otras chicas. Parece que podría tener una salida, pero no la tiene. Y los motivos solo los conoce ella. Necesito bajar la persiana un rato, ¿ok? Necesito irme a negro. Me he tenido un muy buen día. Y muy buen año. Tranquila. Mi personaje en Sky Rojo se llama Wendy. Es una chica que llega desde Argentina. Y viene con, bueno, con la ilusión de hacer dinero para tener una vida mejor. Lamentablemente que elige la prostitución. Lo que sí no imaginas que va a quedar esclava, que va a quedar encerrada en este club, ¿no? Hoy por lo menos nos rompieron el culo. No fuimos antes de que abrieran. Interpreto al personaje de Gina, que es una chica ingenua. Tiene una situación económica desfavorable en su país. Y es por esto que fácilmente cae en las mentiras de esta red de trata. Vas a ganar mucho dinero y se lo vas a poder mandar a tu familia. ¿Y de qué es el trabajo? De camarera. ¿Tienes experiencia? Aquí conoce a Coral y Wendy. Y es la travesía y la hermandad que hace con ellas, que son sus amigas, para conseguir lo que es por derecho de todos los seres humanos, que es la libertad. Yo necesito soñar y enamorarme. Vivo encerrada. Yo no voy por ahí a una librería, ni voy a un cine donde pueda conocer a gente nueva. Yo creo que son tres superheroínas que en cualquier momento podrían coger la capa y salir a volar. ¿Por qué mejor no vas a meter la verga en hielo y nos dejas acá? Tranquilas. Gracias. De repente una pistola les estaba apuntando y de repente ¡vum! La pistola se vuelve en contra y son ellas. Para el coche le reviento la cabeza a tu hermano. Realmente las mujeres en esta serie mueven la acción, no solo reaccionan a los hombres. Llegan a complementarse tanto que yo las hallo a ella en un ente. Hay algo entre las tres que creo que va a generar algo bonito entre las espectadoras. Te haces fan de ellas inmediatamente. Las quieres y se convierten casi en iconos para ti. Vamos a darles un aplauso a esas chicas que se lo merecen todo, cojones. Yo interpreto a Romeo. Digamos que tiene todo su imperio a partir de los clubs. Es un grandísimo hijo de puta, pero con mucho garisma. Él cree totalmente en la necesidad de la prostitución y darle el mejor de los servicios. El trabajo santifica. Mi personaje se llama Moisés. Es el hermano de Cristian y el mejor amigo de Romeo. Le debe mucho a Romeo. De alguna manera le debe tanto que simplemente no cuestiona las cosas que le plantea Romeo. Y en un momento dado va a empezar a tener dudas. Va a empezar a cuestionar su moralidad. Así que el bien y el mal son muy relativos, ¿sabe? Pero lo que tú haces es secuestrar chicas y obligarlas a ser putas amenazando con matar a sus familias. Y alguien que hace algo así, ¿qué es? Es Coria. Así siempre hacemos híbridos, ¿no? Nosotros en este híbrido le hemos querido llamar pulpe latino o pulpe ibérico, pero está conglomerado con una acción, con una root movie y también con una body movie. Queríamos que todo eso funcionara con un valor estético propio muy perbolizado, en donde todo tiene tres puntos más. En este momento somos libres corriendo delante de un zorro. El desafío ha sido cómo hacer algo luminoso y entretenido con un tema tan sensible como el secuestro y la trata de personas. El vehículo es el de el entretenimiento. Y luego, si el contenido que hay dentro de esas historias puede de alguna manera mover alguna conciencia. Si no hubiera personas que pagaran por follar, ¿no habría personas como nosotras secuestradas? Pensar en cuál es la lectura de algo más profundo que te han podido contar dentro de ese envoltorio maravilloso. Esas mujeres están solas, no tienen a nadie en el mundo. Toda la vida hemos estado solas, así que podemos seguir igual. La sensación que yo tengo cuando hemos terminado la serie es que el viaje está muy bien. Haces un viaje brutal, poderoso, con muchísimas sensaciones, con muchísima emocionalidad, momentos muy bestias y sobre todo con esa sensación de adrenalina, con lo cual la palabra que mejor define Sky Rojo hoy en día creo que es energía. Así que yo creo que el objetivo está cumplido. Yo creo que Sky Rojo va a ser un hito en la historia de la televisión, estoy convencido de las plataformas. Creo que no se parece a nada. Obviamente todo lo que pasa en Sky Rojo es extraordinario. Creo que es tremendamente original, es irreverente, es violenta, es emocionante también. Y todo es a full, a muerte, cada secuencia, cada plano, cada toma. Me parece que es una serie que te sacude. Cuando se hagan otras series en el futuro la gente dirá, bueno, a lo Sky Rojo, ¿no? Como marcar cierto hito o un universo icónico que es para lo que se ha trabajado y yo creo que lo logramos. Gracias. 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 Gracias.